En su caso, usted va a levantar a su marido. Si está durmiendo y es gordo, lo levanta. ¡Levántate, panzón! ¡Levántate! Y le va a decir, ¡Levántate, sucio! Hoy es viernes, y hoy... Es no chino cesto. Es no chino cesto. Hoy es no chino cesto. Hoy es no chino cesto. Es no chino cesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Thanks a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!